Nosotros como nuevo sindicato docente, nosotros nos inscribimos formalmente en la delegación del Ministerio de Trabajo en Santa Rosa el 23 de diciembre, por lo tanto nuestra inscripción es totalmente reciente. Sin embargo, lo que nosotros tenemos es una relación construida con todos los otros gremios estatales que justamente no tiene el gremio tradicional docente, en el marco de la intersindical. En ese marco nosotros vamos a discutir la pauta salarial con los que han defendido el salario y los derechos de los trabajadores en todos estos últimos años, porque no es solo el salario sino por ejemplo toda la cuestión de los monotributistas que se hizo en ese marco con los 10 gremios estatales que hay, más grandes, más chicos, algunos son de la CTA, otros son de la CGT pero en ese marco de unidades de donde se han logrado los acuerdos y los aumentos salariales de los últimos años. Hay cuestiones sustantivas en la discusión docente nacional, algunas se enfocan desde los gremios tradicionales o las centrales tradicionales y otras no tanto, o los reclamos a veces tienen un carisma muy de negociación o muy de aceptar los tiempos del gobierno y que no a veces son los tiempos de los trabajadores. Nosotros no nos pusimos a esperar de que a ver si nos recibían, fuimos hoy a la mañana, a las 8 de la mañana estábamos en casa de gobierno buscando la respuesta y la información fidedigna. Me parece que lo que corresponde es aquel que se tigne de dirigente sindical de algo. Ahora, si el gobierno retrasa o el gobierno no quiere reconocer los números, que va a ser una discusión, por eso acá en La Pampa todavía está en stand-by una comisión para estudiar los precios armada tripartitamente. Digamos, esto es una negociación siempre de la intersindical, te hablo, en la cual la UTELPA no corta ni pinche. Esa comisión estaba formada por los gremios estatales, el gobierno y la universidad. De esa manera, evaluar los aumentos para luego no tener que estar, digamos, rompiéndonos los sesos con cuantos cálculos porque no tenemos el fidedigno del INDEC. ¿Tienen pensado un porcentaje para encabezar, digamos, la discusión? Eso se está discutiendo, hoy justamente también en el marco de la intersindical se empieza a discutir, digamos, se empiezan a... Pero fíjate que el proceso inflacionario todavía no termina de definir, sobre todo con lo que son las tarifas, que hay, digamos, incluso con la tarifa eléctrica que tiene mes vencido. Digamos, hay cosas que todavía no se terminaron de cerrar, o con el transporte. Bueno, un montón de... Más tenemos presente, digamos, la cuestión alimentaria y, bueno, y otros insumos de la canasta que están más que claros de lo que han aumentado. Pero también es un acuerdo de los gremios aún no ponerle un número, ¿sí? Sino justamente en esta comisión tripartita empezar a buscar los puntos de acuerdo y a partir de ahí, pues, sí se blanquearán las diferencias que haya.